Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal amigos como están Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lili Bet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo ingrese al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que ustedes no se pierdan nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones Hoy la Iglesia Católica conmemora el día Es San Juan Pablo II Quien en dos ocasiones visitó Nicaragua Detalles en el siguiente reporte de Boletín Ecológico El Papa Juan Pablo II llegó a la región centroamericana Para apoyar a los obispos en tiempos en que Nicaragua Era el polígono de las potencias Así recordamos señor Carlos Avilés Las dos visitas que realizó el santo Juan Pablo II La visita de su santidad Hoy San Juan Pablo II a Nicaragua Fueron de vital importancia Hay que ver el contexto en que se encontraba En aquella época el mundo La guerra fría Y lo que significaba pues Nicaragua Para Centroamérica también y la región Entonces en su primera visita Indiscutiblemente el Papa Quiso venir a confirmar y apoyar Pues a todos los obispos de Centroamérica Él no venía solo por Nicaragua Él no tuvo una visita a todo Centroamérica Y la visita acá pues era en apoyo A los obispos de Nicaragua Que pasaban esa dificultad Frente al gobierno pues de aquella época Gobierno marxista Y entonces el Papa quiso venir a apoyarlo En la segunda visita El Papa misionero pues Él nunca perdió En todos los países Pues siempre iba a visitarlos varias veces Igualmente en el contexto de una visita A Centroamérica, a la región O para fortalecer a todos los obispos de Centroamérica Y desde luego pues a fortalecer a Nicaragua En la segunda visita hizo referencia a la noche oscura Y como Nicaragua había sido un polígono de tiro De la grande potencia de la época Y que gracias a Dios pues se había superado aquello La Voces en Libertad David Quintana, Boletín Ecológico Docentes de Masaya se encuentran sumamente preocupados Por la calidad de la educación superior Detalles en el siguiente reporte De Noel Gallegos Los exámenes de admisión que fueron suspendidos En las universidades públicas de Nicaragua Deberían ser compensados Con otra medida desde la secundaria Para que el estudiante descubra Su verdadera vocación Según analizó el profesor Álvaro Gómez En la secundaria se debería hacer un test vocacional Donde el joven ya con ese test que se le haga Y se conozca sus habilidades en la parte profesional O en un futuro de profesión Él vaya mejor preparado psicológicamente El profesor Gómez considera que el sistema educativo universitario No debería tener connotaciones políticas Yo lo veo más desde el punto de vista político Populista De parte de las autoridades universitarias Que desde el punto de vista académico O profesional Desgraciadamente pues las universidades Yo salí de la UNAM Managua Ha perdido mucho prestigio En la formación académica de los jóvenes Con esto no te estoy diciendo Que los jóvenes que salen allí En su mayoría No sean buenos profesionales Sí, salen excelentes profesionales Tenemos excelentes profesionales Pero podríamos producir mejores profesionales Sin distorsionarlo Desde el punto de vista político Presentarle tal y como son las situaciones Que suceden en Nicaragua El académico Ulises Avendaño Considera que debe asignarse Más recursos desde la primaria Para mejorar la calidad de la educación en Nicaragua El examen de emisión está planteado Para hacer un filtro Un examen de emisión no te garantizaba calidad Lo que hacía era un filtro Tengo un espacio para mil alumnos Pero hay seis mil esperando entrar Bueno, vamos a hacer este examen Para poder asignar estos cupos Este espacio Por falta de capacidad De instalada física O por falta de presupuesto El problema lo traemos desde preescolar Desde primaria Y lo vamos arrastrando, ¿no? Tenemos que hacer una reflexión Y enfocar todos nuestros recursos Al preescolar, primaria Y vamos a ir mejorando de poco a poco Todo esto iré solito Después los países que se han desarrollado Han invertido en educación Y recordemos La inteligencia no tiene partido Todos tenemos virtudes Agregó que la clase política de Nicaragua Está obligada a dignificar Y priorizar la educación Le puedo decir a la comunidad estudiantil Que está graduando este año Que se acerque a las universidades públicas Como privadas Que aprovechen Que en las estatales Van a haber espacios Para poder entrar con ustedes De actitud Que aprovechen también Que tienen la juventud Y ese vigor Para estudiar Y a los líderes políticos El llamado Es para que la educación Sea Dignificada Para que la educación Sea puesta y mejora Se requiere De un diálogo Fraterno Serio Incluyente Próximo gobierno Tienen que instalar Un diálogo Por la educación Este fue un reporte Desde la ciudad de Masaya Para voces en libertad Noela Milcar Gallegos Cosette Interpondrá recurso Contra ley De agentes extranjeros Detalles en el siguiente reporte De 100% Noticias El presidente Del consejo superior De la empresa privada Cosette Michael Healy Informó que Cosette Recurrirá Por inconstitucionalidad Contra la ley De regulación De agentes extranjeros Que aprobaron Diputados sandinistas En la asamblea nacional Es una ley Que está articulada Para seguir Inhibiendo Y reprimiendo A los nicaragüenses En sentido Como Uno de ellos Es la criminalización A las personas Que se inscriban En esta ley O sea Pueden ser Si ellos No Aceptan fondos O Acceden a fondos Que el gobierno Dictamine De que son fondos Para lo que es Una injerencia política En el país Entonces pueden ser Criminalizados No solo Estas ONG Pueden ser hasta quitadas A sus personalidades jurídicas Por lo tanto Nosotros Como personas Individuales Y miembros Del sector privado Vamos a estar Interponiendo Un recurso De inconstitucionalidad Sobre esta ley La cual nos da 60 días Una vez publicada En la gaceta Esta ley Tenemos 60 días Una vez que se implemente Tenemos 60 días Para interponer Este recurso De inconstitucionalidad Ante la Secretaría De la Corte Suprema De Justicia ¿Por qué la resolución De la OEA No incluye a los presos Políticos? Tamara Dávila Nos explica En el siguiente reporte De Radio Darío Con el apoyo De 20 naciones La Organización De Estados Americanos Aprobó una resolución Sobre la crisis Sociopolítica De Nicaragua Que da plazo Hasta mayo Del año 2021 Para establecer Reformas electorales Para Tamara Dávila Miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco Daniel Ortega No va a acatar nada Y considera Que el país Verá como respuesta Un repunte De la represión Gubernamental Ortega no va a acatar nada Si él no quiere Acatar absolutamente nada Al contrario Lo que hemos visto Es un enorme despliegue Policial Lo que hemos visto Desde sus declaraciones La semana pasada Y la amenaza De que ya no va a dar más Amnistía Es precisamente Un repunte En la represión En este momento Hay muchas casas De opositores Siendo asediadas Dávila Quien es socióloga Considera que El plazo de mayo 2021 Debe ser un incentivo Para que la oposición En Nicaragua Agilice La unidad La coalición nacional Está en cada persona En cada En cada Azul y blanco En este país Que quiere salir De esta dictadura Por la vía cívica Está en En la posibilidad Que tiene Cada persona De organizarse En su barrio En su comunidad De gestionar Acciones de resistencia Cívica Y pacífica En cada lugar De no amedrentarnos Tamara Dávila Dijo a Radio Darío O nos unimos O nos hundimos En un llamado A la oposición Para que corra En una sola casilla Para intentar Derrotar Electoralmente Al gobernante Frente Sandinista Y es La unidad De todas las fuerzas De oposición Aquí el interés Superior De Nicaragua De la democracia De la libertad Tiene que estar Por encima De cualquier interés Individual Y eso es lo que Hemos venido diciendo Como unidad nacional Y también lo estamos Empujando desde la coalición Aquí O nos unimos O nos hundimos Como dicen otros De Radio Darío Para Voces en Libertad Informó Francisco Torres Tapia Dictamina en proyecto De ley de ciberdelitos Detalles en el siguiente reporte Nicaragua Investiga Finalmente La polémica ley De ciberdelitos Con la cual El gobierno De Daniel Ortega Pretende acallar Las denuncias De los medios De comunicación Independientes Fue dictaminada Para su posterior presentación En el plenario Donde sería aprobada Los diputados De la bancada Del PLC Emitieron un voto Razonado Rechazando la totalidad Del dictamen favorable Los legisladores Argumentan su oposición A que la iniciativa De ley especial De ciberdelitos Viola la constitución Política Y los derechos Y garantías Del pueblo nicaragüense Resaltan además Que con la ley A los ciudadanos Nicaragüenses Dentro y fuera Del país Se les inhibe Del derecho De denunciar A través de cualquier Medio de comunicación Las anomalías Y arbitrariedades Que cometen Los funcionarios públicos En el ejercicio De sus cargos Lo cual Es fundamental En todo estado Social y democrático De derecho Nos oponemos En su totalidad Al dictamen Favorable Suscrito por los Diputados Oficialistas En torno a la Iniciativa de ley Especial De ciberdelitos Oposición Que fundamentamos A que el estado De Nicaragua Aún a este día Fecha Y hora No es suscriptor De convenio Y o tratado Alguno Sobre los ciberdelitos Pues no basta Invocar La asistencia Legal mutua En el principio De reciprocidad Conforme al Derecho Internacional Pues con este Principio No se puede Violentar El artículo 43 Parte Enfine De nuestra Constitución Política Sobre la Extradición De sus Ciudadanos Los nicaragüenses No podrán ser Objeto De extradición Del territorio Nacional El dictamen De La iniciativa De ley De ciberdelito Prácticamente Quedó A como llegó Hay algunas Adiciones De forma Y muy Pequeñas Por ejemplo El artículo 30 El 25 Pero especialmente El 30 Que tiene que ver Con la información Falsa Quedó Totalmente Íntegro Hemos llegado Al final De nuestras Informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerdo Estar visitando Nuestras diferentes Plataformas Digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Seguimos también Invitarlos A que se suscriban A nuestro canal De Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre Se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas Las medidas Preventivas Frente al Coronavirus Y que nuestro Eber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz No hay progreso No hay progreso